hoy venimos con el doge pero de la binance smart chain y ahora tenemos doge en la binance smart chain su nombre es doge2 también es un meme token como el doge original sin embargo este va a ser un doge de la binance smart chain que pretende hacer competencia obviamente veo que ellos dan la seguridad de que su contrato está verificado que la liquidez está segura y que tiene un modelo desplacionario lo contrario de lo que tiene doge porque obviamente doge es infinito por así decirlo y podría ser una competencia ya que si doge subió así se hizo tan famoso esta moneda siendo un poco más con una mejor tecnología y obviamente desde la binance smart chain también podría tener una oportunidad porque no y todos los titulares obtienen el 2% de cada transacción esto quiere decir que por holdear la moneda nos dan un porcentaje de lo que genera los fees de transacciones eso está buenísimo cosa que el doge original no tiene acá aparece también que la liquidez es sólida y que está segura obviamente eso tendríamos que verificar los cada uno desde obviamente la binance smart chain desde el contrato obviamente vemos un poco la gráfica la gráfica se ve que ha subido ha bajado bastante pero veo acá que bastante de las personas han estado comprando poco obviamente porque estos proyectos la verdad no son muy seguros que digamos siendo sinceros porque realmente a mí no me gusta decirles mentiras a la gente pero podemos ver que acá 17 dólares 40 dólares esta persona se arriesgó más con 40 590 dólares 11 dólares 80 dólares y bueno diferentes cantidades y también podríamos pensar que si doge sube obviamente está por ser como una competencia entre comillas porque ya sabemos que hay mucha competencia ahora con doge con shiva con akita con miles de monedas me me pero más sin embargo ésta tiene el nombre así que bueno podría ser una competencia además de eso es de las monedas que tienen muchos muchos ceros y yo sé que la gente le encanta este tipo de monedas porque saben que con un par de ceros que se come es muy buen dinero que ganan así como pasó con shiva acá obviamente ellos descargan la responsabilidad porque obviamente una moneda que así como puede subir puede caer muchísimo y el proyecto se puede ir del todo al piso porque el precio lo define la gente más sin embargo como digo invertir gran cantidad si piensan invertir claramente me espera desde el pancake swap como usualmente compramos todo este tipo de monedas súper sencillo acá lo de dos tienen que tener obviamente bnb para pagar la comisión y pueden pagar con la moneda que ustedes prefieran por un dólar en estos momentos están dando el calculamos porque son un montón de ceros bueno un montón de doge2 bueno puede ser el inicio de algo o puede ser otra shitcoin que cae y traje doge2 de la binance smart chain espero les guste este vídeo nos vemos en un próximo vídeo gente